Música Buenas noches, bienvenidos a Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos en esta nueva noche. Comenzamos con la información para ustedes. Música El Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende en promedio a 5.500 pacientes por mes y realiza 45 cirugías entre las programadas y emergencias cada mes. Estos datos hablan de los servicios que tienen todos los maipuenses en forma gratuita durante las 24 horas. Estuvimos con el Doctor Manuel Arevalo que nos comenta sobre la incorporación de más médicos y profesionales de la salud en la evolución permanente como lo viene haciendo junto al Doctor Peláez con el incondicional apoyo del municipio. Bueno, últimamente nosotros en nuestra institución hemos incorporado una nueva especialidad que es la especialidad de infectología a cargo de un especialista que es la Doctora Beccini, procedente del Hospital Regional de Mar del Plata. Esto a nosotros nos facilita la evolución y el tratamiento de pacientes de nuestra comunidad que poseen enfermedades infecciosas y que necesitan de un tratamiento continuo en el Hospital Regional de Mar del Plata. Esto evita los traslados por una parte y por otro lado facilita también los tratamientos. La infectóloga, la Doctora Beccini, está atendiendo los días martes cada 15 días en horario de tarde. Ella se hace cargo de enfermedades de todo tipo de enfermedades infecciosas que muchas veces se presentan y son frecuentes en la comunidad como son enfermedades como la hepatitis, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades complicadas de infecciones respiratorias o de las vías urinarias, por ejemplo. Bueno, todo este tipo de enfermedades son en este momento tratadas por la nueva especialista que se ha incorporado en nuestro hospital. Bueno, también nosotros contamos con otras especialidades, con otros especialistas que se han incorporado a especialidades que nosotros ya venimos brindando desde años atrás. Así tenemos el Doctor Aceituno, que es un traumatólogo, que está los días lunes viniendo todas las semanas. Y también un nuevo neurólogo, el Doctor Pablo Verón. El Doctor Pablo Verón está viniendo cada 15 días, los días lunes, atendiendo en horario de tarde y de reconocida trayectoria también. Y esto también nos facilita a nosotros el incremento y el mejoramiento de las prestaciones de las diferentes especialidades que está brindando el Hospital de Maipú. A esto, por supuesto, sumado al mejoramiento que hemos tenido nosotros con la incorporación de otros profesionales en las guardias médicas. Últimamente hemos incorporado también un nuevo médico clínico, que se está desempeñando en la guardia de los días miércoles. El Doctor Ábalos, Julio Ábalos, que es un gran profesional y que en estos momentos está colaborando con nosotros en la prestación de la guardia de los días miércoles. Bueno, nosotros yo creo que en este año nosotros habremos incorporado alrededor de entre 12 y 15 especialistas nuevas. Esto hace que, por un lado, mantengamos los servicios que ya se venían, digamos, desarrollando, que se venían prestando en nuestro hospital desde años anteriores. Pero hemos ido incrementando nuevos y hemos ido mejorando en lo que se refiere a la incorporación de más. Hemos incorporado en número, hemos incrementado a estos especialistas para de esa manera poder hacer frente a la gran demanda que nosotros tenemos en nuestra comunidad. Que no solamente son pacientes que se atienden en nuestra comunidad, sino que hay que pensar que son pacientes que también vienen de la localidad de vecinas y que precisamente el Maipú, por tener un hospital, un efector público de referencia, entonces hay que se acercan y tenemos que hacer nosotros frente a esa demanda. Y frente a esa demanda, la respuesta, en este caso, del Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Salud, fue poder contar con los especialistas correspondientes, contar con el número de especialistas y de tal manera de hacer frente a esta demanda que siempre se va incrementando a lo largo del año. Nosotros realmente nos encontramos satisfechos, satisfechos porque estamos cumpliendo una gestión positiva desde el punto de vista de los resultados. Nosotros realmente a esto tenemos que agradecer la colaboración que nosotros tenemos el Ejecutivo Municipal y la Secretaría de Salud con quien estamos trabajando en forma mancomunada, porque además de eso estamos también con nuestros profesionales desarrollando todos los programas de preventivo de salud que bajan de la provincia. En conjunto con la Secretaría de Salud, nuestros profesionales están trabajando también tratando de que estos programas de prevención y de promoción de la salud se lleven a cabo. Por lo tanto, creo que este incremento de los especialistas que nosotros tenemos en nuestro hospital complementa la satisfacción nuestra de poder hacer frente a la demanda de servicios que requiere la población. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalberne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas Terapia intensiva, de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30 Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú Secretaría de Salud y Acción Social Mi nombre es Cago Javier voláez, cardiólogo del hospital Una pregunta es de un paciente que tiene 33 años y lleva un marcapaso desde los 19 Si no es una patología frecuente, el marcapaso va a estar en corta Hay situaciones de propio riesgo de reticulares congénitos Donde obligan a provocar un marcapaso La pregunta estrictamente es a ver si puede realizar prácticas de yoga, ejercicios, etc. Si no hay ningún tipo de contraindicación para la práctica de yoga Cuando se ha visitado oportunamente por un cardiólogo para demostrar que estaba en buenas condiciones Pero el interés lleva un marcapaso de invalida el hecho de salir a caminar O hacer alguna práctica de recreación o recreativa Incluso la práctica de yoga no tendría ningún inconveniente Pero siempre aconsejo obviamente la opinión del médico tratante Antes de realizar cualquier tipo de práctica Bueno, ante cualquier duda, referirse al mail y a la figura de pantalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El taller de teatro a cargo del profesor Daniel Conte realizó una obra denominada Entre lo Humano y lo Divino como cierre de sus actividades. La presentación se llevó la aprobación y el deslumbramiento de todos los presentes. Aquí te dejamos un fragmento de la obra para que la puedas disfrutar en tu casa. Entierran las puertas, ¿eh? Pero sí se preocupa por el agonismo. Se saca el pan de la boca para darse los dos palos. Y acá estamos, en la pudra en el centro. Agua, agua, un poquito de agua, por favor. Agua, agua. ¿Qué te lo traje a este? Agua, agua, un poquito de agua, por favor. Agua, agua. Ni que estuvieras cruzando el desierto. ¿Qué te ganás vos, Peral, el tan trabajando como burro? Si todo lo que conseguís, lo tirás alimentando y vistiendo a cuanto nuevo, pobre, se te cruzca. ¿Qué te lo parió? Cerraron la realidad del pueblo. Veinte familias más que nos sintieron. Habrá que ver cómo ayudarlos. Y hoy no juntes ni una moneda. A los despachones del pueblo les volvieron a la joven y se les trajeron de dos pies. Ah, y dicen que a María Julia, la más rica del pueblo, mueve la cabeza para no gastar de lavar el pobre. ¿Querés saber qué me gusta lo chiste? ¡Arabado sea el señor! ¡Por fin se aportó de los pobres! Servirán con los señores, quitarles comer a todos, pues yo voy a repartir a los vecinos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo no? ¡En el tiempo! Mira, mira, señorita, Iván, que tú estás saliendo a pedirle boca. La verdad es que a mí la boca se me echó, vosotros. Señor, el malete puede ir a ficar arriba de la otra que me ha dado abajo. No, déjate de eso ahora. Allá podemos observar lo que pasa. Acá hay un amor cerrado, eh. ¿Qué es que se haya un amor cerrado o no va a matar tanto chorizo? ¿Cómo no te preocupes? Sí, está muy bien este quesito. Se deshace en la boca. ¿Y el señor por dónde anda? Traído, como nosotros salimos a la tapa. ¿Dónde vamos? Ah, y acá traigo para... La amiga. ¿Y los señores? Parece que la pobreza fuera contagiosa. Hacían ellos sin saludar si quieren. ¡Ah! Esto para que se compre en casita a los que duermen en la calle. Las putas acá de veras hay más pobres. Esto para los que hacen piquetes. Que aprovechen la plata de los ricos. ¡Ay, qué frío! ¡Buena! ¡Buena, mi santa! ¿Osté, guaratí? ¡No te me hagas sentir! ¿Y esa planta? Es la que no repartiste para armar del pelot. Yo no voy a hacer el bien, ¿eh? ¿Pero qué lo traes por aquí? ¿No te das cuenta que me tenés a mí, a mis capataces y a toda la peorna de Luciana por los brazos cruzados? ¡Mire, don diablo! Yo veo la muerte la tengo en la iglesia, dice ella. No se la puedo soltar porque al primero que agarra es aquí. Pero, hagamos un trato. Le juego la muerte por alguna albita que tenga en el infierno. ¿Qué es contra mí? ¡Ja, ja! Pero no se da cuenta que desde que soy viagro, nadie me ha ganado el juego. ¡Es todo cuerpo! Una camionada de armas. Contra la muerte. Y contra la tuya. ¿Y cuánto es una camionada radial? Más o menos una. 33.000 millones. Pago. ¡Epi! ¡Flor! ¡Basta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vos debes tener poder! ¡Por una vez como que juega limpio! ¡Callate a la izquierda! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.